Bueno, para quien tenía alguna duda de la investigación que llevó adelante el gobierno sobre qué pasa con los alimentos, la distribución de alimentos, las denuncias que había sobre alimentos que se vendían, mirá lo que pasó ahora. Esto es una investigación que hace el diario MDZ en Mendoza. Aparece una denuncia, pero que ya es oficial. Ahora vas a escuchar la palabra de Diego Álvarez, que es el director general de CONIN. El gobierno, recordá, como vos acabas de decir recién, firma un convenio con CONIN para la distribución de alimentos. Dentro de eso se está la fabricación. A través del ejército, ¿se acuerdan? Sí. A través de los camiones del ejército, a donde CONIN indicaba dónde tenían que ir los alimentos. Dónde tenía. Se hace la distribución y va a una lista de comedores que estaba peinada originalmente y predeterminada. Dame un segundo. Vamos a imágenes de Italia, del G7. Mirá. Ahí está el Papa, otro de los invitados también en la reunión del G7. Esto es en este momento con Bayan. Acaba de pasar el presidente Javier Milei a saludarlo. Está pasando, por supuesto, todos los primeros mandatarios que están allí en Italia. El presidente Milei ya pasó hace un ratito. Y el Papa que venía de recibir a Kicillof. A Kicillof, exactamente. Y esto fue hace un momento nada más. En la cima. Bueno, está el Papa allí en Italia. Me acaba de saludar. Volvemos. Bueno, recordemos, a ver. Se distribuye acuerdo del gobierno, el Ministerio de Capital Humanos, con la Fundación Conin. Con la Fundación Conin. A través del ejército se distribuye la leche, porque lo que se distribuyó fundamentalmente fue la leche en polvo, a las escuelas que indicaba la Fundación Conin, que pertenecían a su red. Que pertenecían a su red, que también estaban peinadas por el ministerio, porque hay que decir que esto sale de una cuestión. ¿Qué es lo que, para que veamos exactamente cómo se controla en un caso y cómo se controla en el otro? ¿Qué es lo que aparece? De repente empiezan a ver los mendocinos que en Marketplace, a través de Internet, empiezan a vender marcas de leche, Verónica y Vidalac, básicamente son las dos marcas, de leche en polvo, donde se anunciaban con precios en promoción, y que correspondían a las mismas marcas de lo que se había estado hablando periodísticamente con relación a la leche que había estado supuestamente, que no estaba vencida. Porque ahora vas a ver, si podemos ver una foto, te vas a dar cuenta que no estaba vencida. No, no, que no estaba vencida, vencida a finales de julio. Sí, exactamente, pero digamos, donde hubo mucha especulación y mucho ruido con el tema. Conin toma nota inmediatamente y se presenta ante la justicia y hace la denuncia, y empiezan a ver y a chequear que en realidad se estaba vendiendo la misma leche, pero hace una semana de esto, Antonio. La misma leche ya estaba en circulación, se vende en domicilios particulares. Ahora vas a escuchar un audio donde la propia persona, porque Juan Ignacio Blanco, que es el periodista de MDZ, llama personalmente haciéndose pasar como un particular que quiere comprar la leche, se lo ofrecen. 3.500 pesos el kilo de leche en polvo, se vende en casas particulares, y ahora lo que están investigando es si esto se está repitiendo... Claro, pues esto es Mendoza. Esto es Mendoza. En otras locaciones. Como te decía recién, son marca Verónica y Vidalac. Ahí tenés la foto de una de las cajas. La denuncia ayer la ratifica Diego Álvarez, que es el responsable, el director general de Conin. No sé si creo que tenemos el audio, si lo querés escuchar, porque él mismo lo dice. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas estarías necesitando? Y te consulto, ¿podés pasar por casa? Porque realmente no estoy entregando en domicilio. No, 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 vos entregás en el centro. Soy de La Cera, del barrio 26 de Enero. Y ese es el chat del periodista, ahí tenés, ahí tenés abajo, el periodista le pide, Juan Ignacio Blanco le pide que le diga qué fecha tiene, y ella le saca la foto a la caja, que son las cajas que fueron de Buenos Aires, para que vea que lo que le está ofreciendo comprar tenía fecha de vencimiento todavía dentro del marco. Este es el chat del periodista, el chat donde Juan Ignacio hablaba. Y acerable el director de Conin. Y ahora si quieren escuchamos oficialmente la denuncia que hace en la misma radio de MZT también, que hace el director de Conin. Llegó toda la leche ayer, 87 toneladas de leche, 87.000 cajas de leche de un kilo. Y hoy ya nos enteramos que, por un lado, en Marketplace, personas individuales estaban ofreciendo la leche a un precio menor, pero no debiera ser, debiera ser cero pesos. Y por otro lado, cosa que nos duele más o nos indigna más, algunas asociaciones, porque nosotros hicimos un control muy estricto, y se le entregó solamente a las asociaciones que tenían personalidad jurídica. Estaban inscritos en el RENACOM, en el Registro Nacional de Comedores, y además con la lista de personas. Y lo que nos han dicho algunas personas es que le estaban vendiendo a los mismos miembros de la asociación que concurren al comedor, cosa que nos parece más triste y inignante todavía. Es decir... ¿Y qué haces? Ahora está interviniendo la justicia, pero fíjate, vamos a lo que dice Álvarez, que es lo oficial de CONIN. Comedores que estaban inscritos en el RENACOM. Listados que ellos mismos tenían dentro de Cooperante. Clientes que son los mismos que van, los mismos necesitados. Es decir, que le venden la leche a la misma gente que la tiene que ir a consumir gratis a esos comedores. Lo que pasa, Antonio, es el sistema acá. Pero por eso, ya no podés seguir con esto, porque es una estructura de corrupción tan gigantesca. No podés seguir con esto. Vos estás entregando y ya la están vendiendo. Exactamente. Hace una semana la entregaste y ahora la están vendiendo. No podés seguir con este esquema así. Es decir, acá se cubrieron todos los controles. Se llamó a una organización, se hizo el peinado de vuelta. Está el RENACOM con la baja de los que se sabían, recordemos, así empezó el tema, bajando a todos los comedores que eran truchos o que no existían. Y de todas maneras se sigue manteniendo el peligro. Sí, yo no sé cuál es la solución. Porque evidentemente lo que entregás se ha muerto y lo venden. Claro. No sé cómo lo vas a hacer. Se lo venden incluso más barato a la misma persona que es la que lo debería ir a consumir gratis. Sí, se lo venden, se lo cobran. Se lo cobran. Lo deberían, va a un comedor precisamente para que se lo entregue y se lo sirva a las personas que no tienen capacidad de compra de alimentos. Se lo venden. La verdad es que no sé cuál es la solución. Una semana, ¿eh? Una semana. Una semana empezó la distribución. Diez días. Y ya lo están vendiendo. Prepárate porque esto es Mendoza. A ver, ¿por qué empieza en Mendoza? No sé si ya ha denunciado lo de Mendoza, ahora te desactivan cualquier otra ocasión. Pero digo, ¿por qué Mendoza? Porque con Ines especialmente fuerte en Mendoza, porque empieza ahí, porque tienen la sede central, está ahí, entonces esto se descreta más rápido. Señor Navarricio. Señor Laje, profesor Rabanal, ¿cómo le paga la vendida? Qué raro sin café. Porque hoy tuve contratempos ajenos a mi voluntad. Entonces se quede muy, muy, muy bien. Pero si me quieren traer un café, ustedes saben que yo tengo como una adicción al café. Me quedaba pensando en esto que vos decías, ¿cuál es la solución? Porque si repartís dinero... ¿Cuál es? Es igual, o sea, correrse bien más fácil todavía. Que se use para otra cosa. Es grave, vuelve a discutir la elección de Petovelo de Conin. No sé cuál es la opción. Pero Conin, pará, porque Conin, dentro de Mendoza, que es donde sale, conoce absolutamente todo. A ver, por eso además es tan rápida la denuncia sobre esto, porque evidentemente repartieron y están chequeando. Ahora, ¿qué solución hay? No, no sé. Porque son comedores que en teoría, como dice Rubén, comedores que ya habían hecho el primer barrido de todos los comedores truchos. Claro. Le entregan los alimentos, se lo entrega a través de una fundación que conoce perfectamente, sobre todo en Mendoza, cómo es la dedicada al tema de desnutrición. Y una semana después que los entrega, te empiezan a aparecer los alimentos. Claro, la única objeción es que Conin labura mucho sobre desnutrición infantil, pero no tiene comedor. O sea, cuando hablamos con Conin Rosario, me llamaron y me dijo, mira, nosotros no nos dedicamos a dar, damos de comer ahora desesperada. Pero fíjate que recién lo dice Álvarez, ellos trabajaron sobre el padrón de los comedores inscritos en el RENACOM. Es claro, muy difícil. Previo a haber barrido los comedores que teóricamente eran truchos, recibieron la leche y empezaron a venderla el día siguiente. La pregunta que uno, yo sé que es anacrónica, ¿no? El nivel de depredación de cualquier ética o moral que sea. Todo, todo. De depredación. Yo sé que es anacrónico lo que estoy diciendo. No hay más, porque digo, vos decís, con esto no me puedo meter, con la leche que se reparte, se meten. Por eso, ¿cuál es la solución? No se me ocurre, porque digo, plata es imposible. No, no. La tarjeta te van a inventar el sistema para fingir que compras alimentos y compras... Muy difícil, porque se trata de un problema ético de este modelo que se va a Antonio Laje explicó, que es embrutecimiento, empobrecimiento, dependencia del poder. Yo creo, por este caso, pero otro que hemos visto, hay una cuestión de involucramiento de la corrupción en la cultura de todos los días. En el audio que escuchamos recién, que el periodista, que es uno de los periodistas que intervino en esto, en la investigación, llama directamente, Juan Ignacio llama directamente a la persona. Estaba publicado en Marketplace, lo atiende la persona y le dice, no, pasá por casa, le pasa la foto con la fecha de vencimiento para que se quede tranquilo que lo que le está vendiendo es un producto... En realidad, estos alimentos, vamos de vuelta, en teoría, el Estado, yo creo que a lo que apunta es, solamente nos estoqueamos por emergencia, el resto es la tarjeta, alimentar comunidad y que cada comedor haga las compras. ¿Qué sé yo? Capaz que si haces las compras, ¿qué la vas a vender? ¿Más caro después de lo que lo compraste? Acá te lo regalaron, entonces lo vendés más barato y lo vendés. Si haces las compras... Sí, o lo haces cash sin importarte, pero digo, si acopia el Estado, sabemos lo que pasa. Si le das, sabemos lo que pasa. Si das dinero, es muy difícil cuál es la solución. Insisto, es un problema de depredación de cualquier tipo de valores éticos. Al igual, con lo cual no hay... No tenés solución. La única solución es la educación y es a muy largo plazo. Totalmente. Bueno, tengo el video. He decidido que voy a tratar de los viernes traer el video de la semana. Yo creí que era Terminator, que no le iba a poder ganar a nadie a Terminator. ¿Se acuerdan de Mayans? Sí, sí. El Observador. Sí. ¿Se acuerdan de Mayans? Sí. Sí.